Vengo yo del lugar donde el dátil se da y los nómadas beben té Y si allí les caes mal, encomiéndate alá, es muy duro, lo sé, ¿y qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá Si Arabia tu vas, al quitar ese umbral Tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental Si Arabia tu vas, no debes la olvidar Y allí hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir Yo soy el rey toreando a los guardias y hoy no me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el ramadán y queda un rato El rey aprueba las espadas, qué horror, qué bestias son Yo soy pobre pero un señor ¡Platán! ¡Frasco! ¡Toma! ¡Esto! Solo unas migajas ¡Pero amarlas si lo amas! Todo el galadín ha llegado el fin, grado por salvarme a Bú Tú, grado, cajillo, es ese chico Siempre haciendo el golpe en el batán Yo le daba bien en el ocito Yo no soy así, tengo que vivir, solo un bocadillo no es mucho pedir El rey del buen camuflaje, no hay quien me meta en prisión Quizá venga bien un cabejón El rey y no un corderito, en las que escapa al final Creo que esto va a acabar muy mal ¡Anto! ¡Ello! ¡Rafa! ¡Fresco! Vamos a entendernos Ven conmigo, gilas tiernas Yo no soy así, tengo que vivir, no podéis dejarme ir ¡No! El rey burlando en buscadas La albeí me quiere atrapar ¡Esto! Da igual, soy mucho más listo Son más, no tengo previsto ¡Esto! ¡Chao, chao! Tengo una salida, es la despedida ¡Sólo tengo que saltar! ¡Lo tengo que saltar! ¡Gracias! 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 Hay un genio tan genial ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú Ahora aprenderás Otro truco más ¡Cuidado, Raquemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra ¡Vamos allá! Yo la saco besa pa' de fe ¡Que no te lees que has quedado más! ¡No, estos problemas son la solución! Fue el primero de mi promoción Dos años genios lo penetró ya Lo que tu madre será Te estirbo a ti Tu suprame, te escucho, suéltalo Sé que la lista es más de un millón Te trota bien y luego dime lo dejo Mi amo y mi señor ¿Qué puedo hacer por ti? Yo estoy aquí ¿Qué tal, mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial No hay un genio tan, no hay un genio tan genial 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 ¡Glorias al Gran Ali! Hay que arreglar todo el bazar, ve tú, sí, tú No podés faltar, vení, que hay que ver a este ser que es colosal Toca el chadín, chin, chin, el timbal, el chico es sensacional Gran Ali, príncipe Ali, Ali Abagua Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De gala se han de vestir, sultán, princesa y vizir Que el mozo es soltero y a boda me huele a qué Gran Ali, el bravo Ali, Ali Abagua Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí Venció a cuchillo león, a todo un gran batallón Clamemos al mismo son que vivan él Gran Ali, que hombre salí, Ali Abagua Es audaz, fuerte y tenaz, que les dará el hombre por aquí Que salgan todas a ver, prepáralmelo mujer Dime, muero, que ya está al principio aquí El gran Ali Tiene monos albidos de fernos Pero lo que quieras le puedes pedir Que le fases y le vienes con ella Y si mueran por ti, sí, ¿por qué? El gran Ali, el gran Ali, el gran Ali, Ali Abagua Yo sé bien que hay un bombón cerca de aquí Por eso su majestad le obsequia con su amistad Con sus elefantes, llamas y patrús, grandes leones que saben tocar Y sus tiempas tiras, sus cocineras, sus bolas que tienen en fin ¡El gran Ali! ¡El gran Ali!